¿Qué aceites se usan para jabones? El uso de diferentes aceites y grasas le dará a tus jabones diferentes propiedades. En este video voy a enseñarte cómo puedes mejorar las cualidades de los jabones caseros variando los aceites en la receta. Elegir aceites para jabón no es como elegir aceites para hacer una crema casera o manteca corporal. Los aceites se transforman en algo diferente con la reacción química y cambian sus cualidades. Cuando haces una crema casera realmente no alteras las grasas de la receta. Por otro lado al hacer jabón las diferentes grasas actuarán de diferentes formas. Conocer las tendencias de los diferentes aceites y otras grasas en la fabricación de jabón nos ayudará a formular un jabón ideal para cualquier propósito. Es bueno saber por ejemplo que las grasas sólidas tienden a ser un jabón duro. Voy a mostrarte cómo se comportan algunos de los aceites más comunes en la fabricación de jabón. Como te comenté anteriormente hay muchos y con unas propiedades excelentes para la piel pero vamos a citar los más usados. Aceite de oliva. Nuestro oro líquido. No debe faltar en nuestros jabones. Por dos razones. Su precio muy asequible y sus propiedades hidratantes, regeneradoras y suavizantes. Es económico y proporciona una sensación de acondicionamiento al jabón. Eso lo hace genial para jabones faciales y corporales. Aceite de coco. Aporta mucha espuma y los jabones hechos con aceite de coco limpian profundamente. Hago un jabón para lavar la ropa 100% con aceite de coco. Es indispensable en jabones porque proporciona espuma y dureza pero no se debe sobrepasar el 30% del total del jabón ya que resecaría la piel. Aceite de almendras. El aceite de almendras dulce es excelente moliente para ayudar al equilibrio de la piel. Se absorbe fácilmente dejando la piel suave y terza. Rico en ácidos grasos oleico y linoleico saponifica fácilmente. Es emoliente, suavizante, hidratante y nutritivo. Aceite de rosa mosqueta. Este aceite con un altísimo contenido de vitamina C es muy usado por la industria cosmética dada las excelentes propiedades que posee. El aceite de rosa mosqueta retarda los signos de envejecimiento prematuro y es un buen regenerador de la piel. Se recomienda en el tratamiento de las cicatrices quirúrgicas y estrías del embarazo. No se recomienda su uso en el caso de pieles grasas y arcnés seborreico. Aceite de neem. El aceite de neem se distingue por su concentración de polisacáridos. Es probablemente el mejor producto actualmente disponible para tratar la psoriasis. Además hidrata y protege la piel a la vez que ayuda a curar otras lesiones. Este aceite está especialmente indicado para pieles secas con escamas o irritadas. Manteca de karité. Las cualidades curativas de la manteca de karité se deben a la presencia de varios ácidos grasos y esteroles vegetales. Ácidos oleico, esteárico, palmítico y linoleico. Regenera, hidrata y nutre la piel en profundidad, restaurando su elasticidad. Suaviza y calma la piel gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Puedes encontrar las propiedades y características de estos y muchos aceites y mantecas más para hacer cosmética casera en nuestro curso online. En el enlace de la descripción del video te dejo un descuento del 50% para que accedas a nuestro entrenamiento virtual donde aprenderás desde cero cómo llevar a cabo este negocio y generar ingresos desde tu casa. Encontrarás no sólo cómo hacer jabones artesanales para vender en línea, sino recetas, tipos de jabones, cómo poner precios, incluso cómo iniciar la venta de tus jabones artesanales o caseros a través de una tienda en línea o en redes sociales.